La Fase de la Sagrada Familia La Basílica llegará a lo más alto de la ciudad hasta alcanzar los 172 metros y medio, que será la altura que alcanzará la Torre de Jesús para convertirse en la construcción más alta de Barcelona. Haremos una breve visita a la Basílica y para abrir boca comenzaremos por el museo situado en el sótano, donde se recoge dibujos, piezas originales, fotografías de época y el taller de maquetas en el que se sigue trabajando según el método de Gaudí. La Fase de la Sagrada Familia La Fase de la Sagrada Familia La Fase de la Sagrada Familia La Cripta se encuentra situada en una planta subterránea debajo del ábside. Está cubierta por una gran bóveda. Posee un altar central con un retablo del escultor Josep Jimona y cuatro capillas, una dedicada a la Virgen del Carne con la sepultura de Gaudí. La superficie total de la nave es de 4.500 metros cuadrados y las 18 torres de la Sagrada Familia estarán acabadas en el 2022. El 70% del templo está ya construido y las obras se aceleran por las nuevas técnicas constructivas y la solvencia económica. La fachada de Levante o del Nacimiento, trazada por Gaudí en 1904. En ella destacan las elevadas torres de resonancias neogóticas, la intensidad dramática y el naturalismo de los revieves y esculturas. Las portadas representan los primeros años de la vida de Jesús y en el relato escultórico se hace referencia a la fe, la esperanza y la caridad. La fachada de Levante o del Nacimiento, trazada por Gaudí en 1904. En el interior de la Basílica te encuentras con un gran bosque ideado por Gaudí que tiene como base una planta en forma de cruz latina y se alza mediante columnas alborecentes de doble giro, desde 15 metros en las cantorías hasta 75 en el ábside. Una perfecta solución estructural que permite la entrada de la luz natural a través de los ventanales. Las cantorías destinadas al coro rodean el recinto. Las cantorías destinadas al coro rodean el recinto. Las cantores BRASSONS Deatives Deas ganancias Las cantores Deas ganancias El portal de la gloria está compuesto por siete puertas de bronce realizadas por Josep María Subirax, que dan acceso al templo por la fachada principal. En la puerta central está inscrito el Padre Nuestro completo en catalán y la frase Señor danos hoy nuestro pan de cada día en 50 idiomas. El ábside está compuesto por el presbiterio y el deambulatorio que lo rodea. Siete capillas absidiales y una cantoría. Sobre el presbiterio destaca el órgano, el altar de Pórfido y el baldaquín con el Jesucristo de Terracota presidiendo el altar. ¡Gracias! 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 para oficiar la misa. Fachada dedicada a la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Se compone de un gran nártex de seis columnas y un segundo nártex superior de 18. Las esculturas de una gran dureza y las puertas de bronce son del escultor Josep María Subirax. Las esculturas de una gran nártex de seis columnas y un segundo nártex superior de 18. Este templo es el orgullo de Barcelona, de Cataluña y de toda España, así como la admiración de todo el mundo. No en vano, el pasado año 2016 visitó la Basílica más de cuatro millones y medio de personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!